Toda la fuerza que te hace paz, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede... Ya comienza En Contacto con el periodista Leandro Gasco. Y el especialista en defensa personal y seguridad, Walter Bernal. Entrevistas, espectáculos, primicias y toda la actualidad política y social de las Américas, con opinión e investigación. La cortina musical Pa'lante pertenece en música y letra a Alberto Plaza. La presentación está a cargo del maestro de locutores, Juan Carlos Pascual. En Contacto es una creación de Leandro Gasco, junto a Walter Bernal, que se difunde por Radio del Pueblo de Buenos Aires, AM 830. Cuenta, porque la diferencia está en el aire. Amigo del alma, Juan Carlos, esta es una realización de Radio para la difusión de ITER. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda con él. Pa'lante, acá estamos. Muy buenas tardes. Leandro Gasco le da la bienvenida. Este es nuestro ciclo, la propuesta periodística de interés general que conquistó el aire de la radio En Contacto por AM 830 Radio del Pueblo. Se vino el frío a Buenos Aires y un poco más, pero bueno, aquí estamos. Línea En Contacto, 4245-8254. 4245-8254. Línea En Contacto y la de nuestros estudios es 4371-7046. Mucho para compartir. Agradezco especialmente al ingeniero de sonido, operación técnica y puesta en el aire, el fundador de la Romper Records, Sebastián Subirana. Como siempre, en el comienzo, por siempre, Nati, una cita elegida por la gran Nati Mistral, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8-14. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreo 6-15. Gracias a la gran dama de la escena española y universal, Nati Mistral. No se olviden que en las mejores entrevistas, investigaciones, opinión y más, donde el Leandro Gasco, periodista en YouTube. Leandro, mi nombre, Gasco, G-A-S-S-O, como Gascon, pero sin la N. Leandro Gasco, periodista en YouTube. Los invito a suscribirse, porque hay una vida en tiempo de entrevista, pasión por comunicar con todas las voces. Esto es En Contacto. Yo soy Leandro Gasco y estamos en Radio del Pueblo. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí estamos, en este punto del dial, en el 830, recordando el pasado y pensando en futuro. Así estamos. Bueno, muy bien. Vamos al encuentro, porque vamos a hablar un poco de la inseguridad, que es un tema constante, de qué hay que hacer. En muchos casos, pensar seguramente en contratar un servicio de seguridad privada, pero además hay noticias que nos impactan sobre la actualidad. Entonces, vamos al encuentro con mi compañero Walter Bernal, consejos sobre seguridad y también una perlita sobre la actualidad del deporte. Allá vamos. Hola, Walter. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Leandro. Hola, mis amigos de En Contacto. Buenas tardes. Sí, por AM estamos acá en AM830, Radio del Pueblo. ¿Cómo estás, Leandro? Bueno, muy bien. Y yo quiero saber, porque lo reclama la audiencia, qué hacemos ante tantos casos graves que hay de inseguridad, que golpean a algunos cerca de nuestra familia. Vemos que en narcotráfico se extiende en los municipios de Buenos Aires, en Rosario, que ya hay una pelea, Estado, narco, en algunos casos, complicidad. Y es una cosa que nos preocupa mucho porque afecta a nuestras familias. En San Martín, en La Matanza, en Merlo, en Lomas de Zamora, en Quilmes. Es terrible. Y ya, claro, están como zombies los que compran droga y hacen cualquier cosa. Es decir, asesinan por robarte cualquier objeto o poco dinero para comprar la droga. Y estamos indefensos y ya en la creación de estados narcos. Escuchaba que decían, me lo comentaba Walter también, que si un próximo intendente llega a alguno de estos municipios, va a tener que negociar con los narcos. Pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué hacer ante la inseguridad? Vamos con algunos consejos y vamos a analizar noticias también. Aquí está el especialista, Walter Bernal. Sí, Leandro, como bien lo decís vos, ¿no? Ante el crecimiento de los robos y asesinatos, lo mejor es contratar seguridad privada, ¿no? Para su familia, estar tranquilo. Y, bueno, contratar, como siempre digo, WALPAC SRL, ¿no? Que es la seguridad que hoy brinda al servicio de la ciudadanía, ¿no? WALPAC es experiencia y honestidad, Leandro. Muy bien. Y entonces, no duden en elegir WALPAC. Ahora vamos a ir con la recomendación. Pero antes, consejos, para estar muy atentos, los da Walter Bernal. Sí, Leandro, bueno, hay que controlar y cuidar la llave, ¿no? Proteger ventanas con reja, colocar faros y luces en ingreso y pensar siempre que es necesario establecer y contratar, ¿sí? Personal de vigilancia especializado. Y un sistema de alarma y monitoreo para estar mejor protegido, ¿no? Por eso, para vivir tranquilo, elija WALPAC Seguridad Privada SRL. WALPAC protege a personas físicas, bienes, instalaciones y objetos. WALPAC es experiencia, honestidad y transparencia, como bien recalca Walter Bernal. Le brindamos la mejor propuesta de seguridad acorde a sus necesidades. WALPAC garantiza la mayor protección y la más alta seguridad con un precio conveniente. Y ahora vamos a repasar una noticia que me parece fundamental, que también nos pone en alerta. Voy a contratar seguridad porque no se puede vivir más así. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires, Walter? Sí, Leandro, bueno, la provincia de Buenos Aires en los últimos años los robos aumentaron, ¿no? De un 96% a 101% más, ¿sí? Y 645 homicidios, Leandro. Estamos hablando de asesinatos, 645. Y seguramente hay más porque estas son estadísticas oficiales, ¿no? Los números son impactantes. La verdad que, bueno, ante la falla del Estado y la justicia, yo recomiendo, Leandro, como siempre digo, ¿no? Es protegerse, ¿no? Con seguridad privada. Proteger a la familia, protegerse uno mismo, proteger a los suyos, ¿no? Y ahí hay un nombre, ¿no? Para todo, Leandro, yo siempre digo que WALPAC, ¿sí? Es la seguridad para toda su familia. Entonces, a tenerlo en cuenta, servicio de vigilancia, supervisión, custodia VIP, seguridad electrónica, monitoreo y análisis de riesgo, WALPAC, seguridad privada, SRL, consultas, anote, 15-6106-9616, 15-6106-9616, WALPAC, seguridadprivada23, arroba gmail.com, WALPAC, seguridadprivada23, arroba gmail.com, WALPAC, seguridadprivada, a tu servicio siempre. Y ahora, un manto de piedad en la actualidad del deporte con Walter Bernal. Sí, Leandro, bueno, en deporte tenemos a Alexi McAllister, ¿no? Él es el 10 y fichó para el Liverpool. El club inglés pagó más de 40 millones de dólares por el mediocampista que ganó la Copa del Mundo y se siente muy cómodo y recuerda sus pasos por boca y aspira a liderar y ganar más trofeos con el Liverpool. Y la camiseta número 10. Muy bien, muy buena noticia. Gracias, Walter. Gracias, Leandro. Un abrazo grande para todos. Amigos queridos, en el aire estamos desde Buenos Aires, Argentina, por AM 830 Kilohertz, Radio del Pueblo y en transmisión internacional también. Ahora se abre el telón porque quiero presentarles a una leyenda vigente, gran estrella, nacida en Cuba pero conquistó el mundo. Una voz impresionante, una interpretación que ya van a distinguir ustedes. La gran Mirta Medina en el aire, soy quien soy. Yo, que sufrí tanto en mi niñez, que soporté callada tanto llanto, hoy ya puedo realizarme, sentir que doy mi vida cuando canto. Yo, que tantas veces me engañé por no escoger afectos verdaderos, hoy afuera desengaños, quiero librarme de mentira y falsedad. Soy quien soy, porque he luchado fuerte y duro en este mundo. He llorado sola, si el amor a mí me ha traicionado. Soy quien soy, mujer apasionada, llena de defectos, pero nunca llevo un antifaz para expresar que siento. Soy quien soy, a veces caprichosa como cualquier gente. No me gusta ningún ser humano que no mire al frente. Soy quien soy, capaz de la locura por llegar a un beso enemiga de la soledad. Yo, que amo toda libertad para vivir, que me parezco al aire. Soy de todos y de nadie, hoy me propongo ser mejor de lo que fui. Soy quien soy, amante de la noche, terremoto y viendo. Y me gusta saborear las cosas que me brinda el tiempo. Soy quien soy, capaz de levantarme aunque yo esté sufriendo. Y entregarles todo el corazón y mucho más que eso. Soy quien soy por todos los aplausos que me han dado siempre. Y yo vibro toda de emoción al entregarme a ustedes. Soy quien soy, siempre llego puntual, no soy mujer de gran perfección. Si me hace cantar y como soy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Que gusto enorme para Leandro Gasco. Saludar, reconocer y entrevistar desde En Contacto por AM830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional a la gran cantante, actriz, bailarina, vedette, presentadora de televisión, comediante musical, una artista completa, multifacética. Buen mediodía en Miami, buena tarde en Argentina. ¿Cómo estás querida y admirada Mirta Medina? Ay, muy feliz, muy feliz. De verdad de que me hayas contactado y poder hablar contigo a través de tu programa de radio, que además se escucha en muchísimos lugares. Y eso para mí es una satisfacción enorme. Yo soy fanática argentina, para que sepas. A mí me encanta. Yo sé, yo sé, por ahí hubo una interpretación, Madre Selva, también, que yo escuché tuya. Una entre tantas, porque tienes un repertorio que ahora vamos a ir hablando, ¿no? Enorme. Te quieren por todo el mundo, eso es, hay que destacarlo, ¿no? La verdad, qué lindo tenerte, Mirta. Cuentas con una deslumbrante trayectoria y talento. Basta contemplar, yo decía, las interpretaciones brillantes. Soy quien soy, que escuchábamos recién. Que hablen también, tantos éxitos. Digamos que tú naces en La Habana, Cuba, y ya sorprendías, a ver, a los 7 años, a los 12 años, destacándote de niña como el alma de las fiestas familiares, cantando, bailando. Sí, sí, pero a veces sufría mucho de niña, porque en los bajos de mi casa siempre había una muchachita igual que yo que le gustaba cantar, y entonces yo iba abajo a hacer con ella los shows, y sufría porque yo imitaba a Sarita Montiel, y ella imitaba a otra cantante. O sea, doblábamos realmente, no era que cantara. Y yo me sentía muy triste, porque a quien más aplaudían era ella, no a mí, porque en la casa estaban los familiares de ella, no los míos. Claro, 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 claro. Yo sufría muchísimo. Las cosas de la vida, ¿no? O sea, cuando nombrabas, y qué bueno que la recordemos y la homenajeemos también a Sara Montiel. O sea, que yo todos los programas, todos los programas menciono a una inolvidable también cantante española que hizo un programa también con Sara Montiel, Lati Mistral, que fue muy querida en Miami también. Oh, sí, sí. Yo la entrevisté, la entrevisté, y vos sabes que yo tengo una frase, una frase que ella, para este mismo programa, una frase que me regaló, y yo todos los programas digo una, que son como, bueno, citas, pensamientos positivos, pero hay que reconocer a los grandes, así que apostamos por eso. A ver, 1964 tienes una participación en la película en días como estos, Jorge Fraga. Correcto. Pero hay que destacar tu formación, ¿no? A ver, en el Music Hall, desde luego tu integración al Teatro Musical de La Habana, el comienzo con el cuarteto Los Bucaneros, posteriormente 1968 con Raúl Gómez, ese dúo también, Mirta y Raúl, recordando el desarrollo de un exitoso programa televisivo, Buenas Tardes, que sé que fue también significativo en tu carrera, ¿no? Sí, tremendamente. Buenas Tardes fue un programa extraordinario, era en vivo, ahí no se grabó, o sea, nunca se hizo grabado, y era muy complejo, porque como hacíamos comedia, aparte de las canciones que interpretábamos, y los intérpretes que iban invitados al programa, pero ese programa logró la atención de verdad de todo el público cubano, en toda la isla, de Punta Cabo. Buenas Tardes. Buenas Tardes. Yo, a ver, tantos vamos a hablar, son muchos, no vamos a mencionar todos tus hits, tus interpretaciones, porque son muchísimas, pero 1975, como solista en la música, pop, en baladas, grabas primero de tus exitosos discos, y si bien hay muchas canciones de tu repertorio, hay una trascendente al comienzo, Caricias, de Amaury Pérez. Ese fue ya en el año 83, que Amaury me dio esa canción. Sí, porque, a ver, por ejemplo, no sé, a ver, La Flor de mi Jardín, O María, no sé, no sé, Los Recuerdos Vivos, es decir, el repertorio. Sí, ese era un disco que yo hice, y la música era de Raúl Gómez. Fue, creo que mi primer disco en Cuba, era de Raúl Gómez, toda esa música que me acabas de mencionar, esas canciones, eran de él, específicamente. Está bien, después, por ejemplo. Después de eso, por supuesto, perdón, después de eso, por supuesto, en el 83 ya vino Amaury y me dio Caricia y una infinidad de canciones, no solamente Caricia. También fue Vicente Rojas y, exacto, o sea, de verdad, yo he contado con una serie de extraordinarios compositores. Este otro, que es actor, que me dio una canción que también sonó muchísimo. Como, ay, actor, 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 exacto, actor y autor. Bueno, lo vamos a develar en un minuto nada más, porque estamos repasando tu recorrido. Yo por ahí decía también, mencionada que me puede interesar también los años en el Conjunto Nacional de Espectáculos, que dirigía Virulo, bueno, Tony Taño, a ver, El Solitario, con los Bucaneros, ese tema, Tu Imagen Soñaré, Siempre Campanas, bueno, ahí dúo Mirta y Raúl. Pero hay una fecha que se menciona como tu debut artístico, y quiero que me digas si es correcto o no, que 23 de septiembre de 1962. ¿Está bien o está mal? No, está bien, está bien, correcto, es correcto. ¿Está aprobado, entonces? Sí, está aprobado, sí. Bueno, a ver, hay infinidad de grandes interpretaciones, bueno, la mitad de tu amor, necesito más, un dueto también, ¿por qué me vas a querer? Tres años consecutivos, digamos que desde 1981 a 1983, ha recibido secuencialmente los premios Girasol de la revista Opina, ¿no? Exactamente, ahí recibí tres premios Girasol, ese es un premio que lo daba el público. Bueno, tiene doble valor, entonces. No, era increíble, de verdad, porque era que se daban unas revistas y las personas tenían que llenar esos cupones y enviarlos anualmente, o sea, una vez al año se hacía este evento. Y yo tuve la suerte de que me dieran este premio tres años. O sea, me gané tres Girasoles. Bueno, muy merecidos, Mirta. Y al hablar de tus mentores iniciales, hay que mencionar Miguel Ponce, Luis Trápaga, y quien descubre tu estelaridad en escena que te lleva al teatro Alcázar. Tengo entendido que fue el mexicano Alfonso Arau, ¿no? Correcto, correcto. Yo fui a una, él estaba buscando en esa época, le decían damitas jóvenes, y para hacer que pudiera hacer cosas del musical. Y yo realmente no tenía conocimiento, o sea, empíricamente yo hacía, cantaba y bailaba, hacía mis piruetas. Pero Alfonso hizo como un concurso y donde me citaron, y yo fui y gané, y entonces me dieron la beca en el teatro musical. Y por eso me gradué ahí, y el director era el que tú acabas de mencionar, Alfonso Arau. Y he tenido la suerte de estar con excelentes directores, o sea, coreógrafos, hasta pantomima me enseñaron en el teatro musical. Bueno, esto reafirma lo que yo digo, ¿no? De artista completa que eres, ¿no? El teatro musical de La Habana también tomaste clases de música y canto con Mariana de Gonich. Todo eso, Mariana de Gonich, Soyla Galve, ellas dos también fueron mis profesoras. Y de actuación, por favor, Humberto, estuvo Humberto y estaba este actor que también tenía el teatro Las Máscaras, que era él, y teatro, que era otro, pero nos daba clases a nosotros de actuación. Y, bueno, he tenido mucha suerte, porque no todo el mundo puede tener un profesor como es Luis Trápaga, que era un excelente, era antes bailarín y después se quedó como coreógrafo. Y, de veras, es un privilegio, eso no todo el mundo lo podía tener, y tener una profesora de canto como Mariana de Gonich, como Humberto Arenal, no, 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 ¿para qué te voy a decir? Era una cosa impresionante. Ahora, con Alfonso Arau, bueno, se hace un debut. Ahora, ¿estuviste también en el comienzo en el Copa Room del Hotel Habana Riviera? Sí, 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 no tanto en el comienzo, ya cuando yo ya un poco maduré más como solista, porque siempre he trabajado primeramente con el dúo, después con el cuarteto, y ya después me, o sea, quise incursionar lo que es en la actuación, pero como solista. Y ahí fue donde me crecí aún más, y aproveché esto, ayudada por una serie de directores musicales como fue Tonita Año, y pude entonces incursionar en lo que es la cantada, o sea, como solista, cantante solista, ya sin dúo, ni cuartetos, ni nada. Y cuando se menciona, Mirta, a los siete años que se dice por ahí que fuiste contratada para cantar y bailar por tabaquería Regalías El Cuño, ¿fue así el dato? ¿Ya con siete años te contrataron o no? Sí, 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 no, eso fue en la tabaquería Regalías El Cuño que trabajaba mi mamá, y entonces ahí sabían, porque mi mamá era tremenda, y les decía a todo el mundo que a mí me encantaba bailar y que yo bailaba muy bien, y entonces hicieron como una especie de, ahí en la tabaquería esta hicieron un evento, donde entonces me pidieron que yo fuera a actuar junto con otras personas, no eran solamente niños, eran personas adultas también, y era como una especie de pequeño concurso o algo así, y yo fui, mi mamá me dijo, sí, vas a ir, no sé qué, tú puedes, y bueno, yo fui la ganadora de ese concurso con siete años. ¡Qué fantástico! Eso fue realmente increíble, increíble, de veras. Ahora hablábamos... Era tardísimo. Sí. Sí. No, 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 la verdad que ahí, ese comienzo, bueno, fue algo premonitorio, y merecido, ahora, en los años 80 formas parte, yo decía recién, del Conjunto Nacional de Espectáculos, donde estrenan la obra Mi Bella Dama, en Cuba digamos que participaste, por supuesto, en Hello Dolly, ni más ni menos que con Rosita Fornés, y pensando en la banda sonora, de cantante, bueno, en la época del periodo especial en Cuba, hubo una telenovela, actuaciones y también un tema musical, hay que seguir, que interpretan justamente Mirta Medina con Rosa Fornés, ¿no? Exacto. Eso fue espectacular, eso fue algo muy bonito, y que siempre recordaré, porque en aquella época, siempre yo admiraba muchísimo a Rosa, y actualmente, aparte de seguirla admirando, aunque no esté con nosotros, ¿tú sabes a quién yo admiro muchísimo? Dime. A Susana Jiménez. Ah, bueno, bueno, Susana sí, además Susana está muy... Susana siempre ha sido mi referente. Qué bueno eso, qué bueno eso. Bueno, vos sabés que está radicado ahora en Uruguay, pero cada tanto viene por aquí. No importa, pero siempre me ha encantado, yo sé, yo sé. Sí, 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 y además ha hecho mucho por la difusión también de los artistas, ¿no? Sobre todo con su programa de televisión. Exacto, exacto, por eso me gusta, sí, sí, sí. Qué bueno que la menciones y la destacamos también. Es especial. Sí, sí. Y nos parecemos mucho, el cumpleaños de ella es el 29 de enero y el 28. El tuyo es el 28. O sea, que coincidimos. El del tuyo se entera todo el mundo porque siempre hay concierto el 28. Yo sé, siempre lo he establecido, o sea, en los días de mi cumpleaños celebrarlo. Y yo digo, y este yo no cumplo, yo disfruto. Bueno, es bueno como filosofía de vida eso, ¿eh? Por supuesto. Muy bueno. A ver, rememorando momentos únicos e icónicos, en 1990, 40 años de la televisión de Cuba, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, un encuentro. Mirta Medina con la actriz y humorista Eloísa Álvarez Guedes. Ay, sí, eso fue algo impresionante. Qué lindo, eso fue muy bonito. De veras que sí. Siempre ella era muy querida y por mí igualmente. Y entonces me llamaron para que yo hiciera algo especial con ella y así fue. Y me siento muy, muy favorecida por ello. Sí, yo recordaba también porque inmediatamente vienen tantos momentos. Son como fotografías, ¿no? De momentos únicos que trascienden el tiempo. Al igual que tus canciones, tus interpretaciones, ¿no? Bueno, en 1991 también estuviste con Verónica Castro en La Movida en un ciclo que ha sido muy interesante y que apoyo también importante para los artistas, ¿no? Hispanos e internacionales, ¿no? Digamos que en 1996, también haciendo historia en Miami-Dade County Auditorium con tus colegas Ania Linares, Magui Carles y también yo tengo presente Mirta, a todo Mirta. Bueno, tu rol en Gela Udoli que decíamos recién. La gira que también fue significativa en tu carrera con Gonzalo Rubalcaba por Londres. La actuación en el Teatro Sondheim, bueno, ex Teatro de la Reina. Tantos momentos que uno no puede dejar de citar, ¿no? Porque imagino que te generan satisfacción y enriquecen esa carrera magnífica que tienes. Sí, pero yo estoy fascinada contigo porque tú lo conoces todo. Detalles exactos de mi carrera que yo a veces hasta olvido. Y tú me has rememorado todos esos momentos. Muchas gracias, de verdad, gracias por pensar en mí y poder recordar todo esto, ¿no? Bueno, merecido. Este es un reconocimiento justamente para ti, Mirta, y que, bueno, nuestra audiencia lo celebra y lo aplaude, ¿no? Hay un lugar muy especial también en tu carrera y yo voy a mencionar a dos amigos que tenemos en común que han salido por estos micrófonos también algunos programas atrás. Me refiero a Ernesto de Otero y a Pedro Román, que, bueno, también son significativos en tu carrera, ¿no? En papeles protagónicos. Total, totalmente. Mira, cuando yo llegué a este país, el apoyo que yo recibí, uno de los apoyos más importantes dentro de mi carrera fue el de Pedro Román y Ernesto de Otero. Ellos, de verdad, fue un momento para mí muy especial, un momento difícil, acababa de llegar, y tú sabes, no siempre, y no todo el mundo, pues, tenían opiniones indefinidas. Y todo el tiempo, pues, Pedro Román y Ernesto, pues, me apoyaron, y empecé a trabajar con él en las comedias musicales, y dice, oh, unas cuantas. La bella Otero, Dioses de Papel. Le agradezco muchísimo. Oye esto, ay, no, no, no. Sí, sí, también. Mi vida es mía, esa canción de ahí con Pedro Román. La más importante fue la de la bella Otero. Sí, sí, o las Leandras también. Dentro de mi carrera, oh, no, no, pero la bella Otero fue alguien. Podemos seguir, porque son tantas, sin duda es emblemática, emblemática, la bella Otero, ¿no? Bueno, yo decía, el almacén de los sueños por ahí, pasión tropical, sueño tropical. Bueno, hablando de teatro musical y también de tu trayectoria, Una noche en La Habana, Club de las Divorciadas, Eva, la historia de una actriz. Y ahí me voy a detener, 19 y 20 de marzo de 2022, el musical Un novio para Ben Heranda en el teatro Manuel Artime, con canciones justamente de Raúl Gómez, y volvemos a Mirta y Raúl. Oh, sí, hubo canciones de Raúl, perdón, pero también del que compuso, o sea, hizo el arreglo de todas las canciones, que se llama Otto, es un excelente arreglista, Otto Knight. Y él también compuso algunas de las canciones que se pusieron en la bella Otero, porque no recordábamos tanto y Raúl estaba muy complicado y entonces pusimos algunas cosas de Raúl, pero otras las creó Otto Knight, que es un excelente compositor y arreglista. Hola, amigos, yo soy Leandro Gasco, esto es En Contacto, estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde Buenos Aires para toda la Argentina por AM830, Radio del Pueblo, en su radio receptor y también en transmisión internacional. Un reconocimiento especial que estamos haciendo a la gran Mirta Medina. Y hay algo muy importante que quiero que ustedes sepan. En un show que fue a ver, bueno, la inolvidable Olga Guillot dijo precisamente, Mirta Medina canta como los dioses, y ustedes lo han apreciado en el comienzo, ¿eh? ¿Cómo fue ese momento con Olga Guillot, Mirta? Eso fue realmente, bueno, yo no esperaba que ella fuera ese día, y cuando me dijeron, ahí está Olga, y cuando yo salí al escenario, que la vi sentadita en primera fila, mirando mi show, yo me impacté, porque yo a Olga siempre la, de verdad la admiré muchísimo, aunque yo no soy, yo no soy especialista en los boleros, a mí no, en los boleros yo no, o sea, realmente no, nunca los llevo a mis conciertos, porque yo considero que cantar boleros es algo diferente y es fuerte, y es una temática dentro de la música que es muy compleja, y por ello nunca hacía boleros, y más cuando ella iba, menos, imagínate, es la reina de los boleros y todo esto, por ello nunca lo incursioné dentro de los boleros, pero es parte, por supuesto, de algo importante dentro de la música, de ese género, pero yo me, o sea, mi fuerte, realmente, aparte de las comedias musicales, lo que es la canción, y sobre todo las cosas que tengan una temática controversial, eso es lo que me interesa, canciones en ese corte, y las mantengo, e independientemente, por supuesto, de mantener lo que es las canciones de las comedias musicales. Leí que admiras a Liza Minnelli, venía a mi mente aquel espectáculo, La Medina en concierto en el Teatro Nacional de Cuba, pero yo quiero, a ver, rescatar que le diste muchas posibilidades a tus colegas en aquel recordado y bello lugar que, a ver, brilla y está presente, yo sé, en el corazón popular de muchos, me refiero al inolvidable Night Club, inaugurado en 1997, la Casa de La Medina, allí en Miami. A ver, cuéntame de ese tiempo, de la creación de los artistas, ¿cómo fue eso? A ver. Bueno, realmente, esta idea no solamente fue mía, sino de mi socia Heidi Balbuena. Que además es tu gran amiga la productora, Heidi Balbuena, tu gran amiga. Sí, señor, es mi manager, y aparte de eso, pues, ella fue que quiso hacer la Casa de La Medina, porque yo lo quería, nosotros queríamos hacer otro tipo de negocio, pero ella decía que no, que ese lugar era específicamente para hacer algo que fuera donde yo cantase diferentes días del mes e invitar a muchísimos cantantes de aquí, que están aquí en Miami. Y así fue, fue realmente algo bien lindo, eso fue dentro de mi vida y mi carrera algo hermoso. Aprovechamos para invitar a diferentes cantantes, a Aña, ¿qué te puedo decir? Ahora, no te podría enumerar, porque fueron tantos los que invitamos, los que estuvieron ahí conmigo. Yo sé, porque yo me hablo con tus colegas, y yo sé que, por un lado, a las estrellas son las figuras, pero también ha sido un lugar para descubrir talentos, ¿no? Y entonces eso es lo que también te asciende el tiempo. Exacto, que era el Día de los Talentos, sí. Sí, lo sé, lo sé. Sí, porque los martes lo hacíamos así, hacíamos concursos para captar o capturar nuevos valores. Estamos hablando con Mirta Medina, ¿eh? Yo quiero destacar, Mirta, ahora te dejo que sigamos hablando, pero que como solista o con los bucaneros, son el dúo Mirta y Raúl también. A ver, has recorrido el mundo entero, si decimos 1965 gira, pero también Olimpia de París, España, Polonia, Alemania, Rumania, Rusia. Desde 1993 estás en Estados Unidos, antes estuviste en México también, en un país que también eres muy querida, ¿no? Sí, señor. Esto hay que resaltarlo. En México estuve dos años, dos años estuve en México con un show, que era mi show, ¿no? Realmente donde yo tenía 16 bailarinas y modelos, llevaba mi grupo, un cuarteto, o a veces eran solistas, dependiendo de a qué lugares o en qué momento volvíamos a México. Pero en México estuve durante dos años viajando por diferentes lugares de México. Yo a México creo que me lo conozco completo, igual que a Cuba. Qué bueno eso, y sé que te quieres mucho, por eso yo lo destacaba. Pero vamos a seguir repasando tu trayectoria, pero quiero hacer un parate también para destacar el soporte, la familia, porque tú tienes dos hijos que son súper talentosos. Por un lado, el productor musical y cantante, también multipremiado, Guianco Gómez. Hay un tema que yo escuché por ahí también, que en su momento fue un reconocimiento, tema Guianco, Tati, del dúo Mirta y Raúl, y también interpretaciones a dúo con Guianco, y no puedo dejar de mencionar tampoco a la gran cantante, tu hija Vanessa Formel, ¿no? Además tienes cuatro nietos y tengo bien el dato, y bueno, hablábamos recién... No, no tienes bien el dato, no tienes bien el dato, porque son cinco. Está acrecentado, cinco, ¿viste? Sí, ahora son cinco. Tres de parte de mi hijo, Guianco, y dos de parte de mi hija, Vanessa. Así que ahí tengo que quitar un punto. Está bien, está bien, está bien. Y a ver, el más reciente, digamos, ¿qué significado especial tiene para ti? No, imagínate, es el último y es una cosa impresionante, lindo. Pero, ¿es como el más mimado o no? Sí, creo que sí. Los quiero a todos, pero como es el más pequeñito, pues entonces uno se acerca quizás un poco más, porque empieza a... ya está caminando, ya empieza a decir sus palabras ininteligibles, que parece... Yo le digo a Vanessa que igual que le decía a mi hijo con la niña, que hablaban... No entendía a nadie, le decía a mi hijo, el problema es que ellos son alienígenas, ellos no son de este país, y entonces han caído aquí. Sí, porque así está este ahora, pero es cómico. Tiene un añito nada más, un año y tres meses. Claro, la entrevista... Los demás ya son, mírate, los demás son grandes, la niña tiene 18, después le sigue cristiano, después le sigue... No, no, oye, terrible, me cansaría de enumerarlo. Son cinco. Está bien por el dato, porque la entrevista anterior que hicimos, un homenaje que te hice con mucho gusto para Suecia, estaban cuatro, así que ahora hemos renovado. Ah, bueno, ahora se sumó. Espero que no haya ninguno más en la próxima entrevista que me hagas, por favor. Con Guianco Gómez hay un tema que yo escuché hermoso, dúo contigo, ¿eh? ¿Por qué no me vas a querer? Porque ya no me vas a querer. Porque ya no me vas a querer. Y con Vanessa Formel hay que destacarlo, porque bueno, son varios que yo escuché, pero bueno, caricias que nombrábamos, como tú ninguna, cosas del amor también, que están fantásticas las dos. Sí, exactamente, eso fue en Cuba aún, cosas del amor, sí. Eso fue una versión que hicimos ella y yo, dime. Me encantó. Bueno, muchos temas de tu trayectoria, qué ganas de no verte nunca más, quédate como nunca, la loca, cuando termina un amor, mi verdad es la flor, sueña cantando, muévete también, tantos, tantos. Y yo decía que también los 28 de enero siempre hay celebración y compartir con tu público que tanto te quiere, los clásicos. Primero fue en Alfaro, calle 8, pero bueno, hay que decir también que en este lugar, un toque de clase en Miami, te vas a presentar el 24 de junio con Mirta Medina siendo yo. ¿Está bien el dato o no? Correcto. Ay, Dios mío, no, 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 es terrible. ¿Cómo te preparas para ese 24 de junio en Alfaro? Bueno, me tiene un poquitico alterada porque voy a hacer canciones nuevas y cada vez que voy a estrenar números dentro de mis conciertos, pues esto me pone un poquito nerviosa. Eso no varía, aunque tenga los años de carrera que tenga, siempre eso está implícito en mí. Y entonces, nada, esperando, aprendiéndome estas canciones nuevas, porque siempre me gusta innovar, comprende, y hacer cosas diferentes para no aburrir al público, porque como trabajo a menudo, pues me gusta que cada vez que ese público vaya, pues encuentre un show diferente, ameno, y con canciones nuevas que sean extraordinarias, como son estas que voy a hacer ahora el día 24. Bueno, tienes talento, gran interpretación y una voz magnífica, así que puedes cantar cualquier cosa. Sí, pero de todas formas es muy complicado, de verdad. Y además, Mirta, uno imagina el tema también de la disciplina y de la responsabilidad, y uno quiere rendir al máximo y prepararse bien, entonces entiendo eso, ¿no? Entiendo eso. No, correcto, uno no puede fallarle a ese público que asiduamente te va a ver, te reconoce y te aplaude y te quiere. Por ello, uno se pone nervioso. Yo no sé si hay otros artistas que se pongan así, pero en mi caso es horrible. Yo voy a agregar algo, no sé, pero me parece que los artistas que cantan bien todos se ponen nerviosos. Los que cantan mal, ¿no? Porque perdieron ya todos los... Ha de ser, ha de ser, no sé, no sé, pero yo, por ejemplo, sí me preocupo mucho. Está muy bien eso. A mí me... ¿Sabes que yo en una entrevista que recordaba a Nati Mistral, que te lo decía, que yo creo que es una de las artistas emblemáticas que recitaba como nadie, además de que cantaba muy bien, ¿no? Y se decía que uno tiene que dejarse llevar... Ha sido pionera, como tú también, en recorrer el mundo con las interpretaciones. Y yo quiero destacar los reconocimientos. Voy a citar algunos, porque todos no va a alcanzar el tiempo, pero reconocimientos a Mirta Medina, Festival Internacional de la Canción, Moscú 80. Jurado, concurso Adolfo Guzmán, 1981, Premio Nacional de Orgullo Latino, 2008, Boston Latin Pride Award, 2015, las llaves de la ciudad de Miami, 24 de agosto, día de Mirta Medina en Miami. ¿Vamos bien? Ay, Mirta, no, 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 de verdad tú me sorprendes, me sorprendes muchísimo. No, yo escuchaba también, que quiero decirlo, por estos micrófonos también yo he entrevistado a un colega tuyo, Alfredo Rodríguez, hay un tema por ahí que es muy interesante, siempre es igual que han cantado a dúo. Sí, fue un tema que, oh sí, además fue un tema que en Cuba fue un éxito absoluto, una cosa, o sea, yo he escuchado canciones y tengo la suerte de que cada canción que he cantado o estrenado, pues siempre ha sido un hit, ha sido un éxito en Cuba. Y tengo también esa misma suerte acá en Miami, pero sí, con Alfredo efectivamente siempre es igual, fue algo de verdad impactante durante mucho tiempo, porque siempre, e incluso ahora cuando yo lo puse en uno de mis shows, recordando canciones de diferentes años míos de trabajo, la gente la cantaba como si fuera un éxito de ahora actual, es así, increíble, de verdad. Y yo recién destacaba, Mirta Medina, lo internacional de tu carrera, de tu nombre y de tu talento, porque 2009 también fuiste homenajeada en el Festival Latino Tony Reyes, a ver, Tony Rey, esto es Toronto, Canadá, precisamente Toronto, Canadá, Tony Reyes, digámoslo bien, Tony Reyes, 2009. Sí, exacto, sí, eso es por el, ese premio creo que se me dio por... Y, estábamos justo con el premio, ahora vamos a ver si restablecemos en breve la comunicación. Sebastián, ¿por qué no ponemos un poquitito de que hablen, mientras retomamos la comunicación, el tema musical, que hablen de la gran Mirta Medina, escuchemos un poquito, a ver. Soy un ave que va por el mundo volando, soñado, revoltosa amiga de la noche, desarmado el alma, no me gusta la gente que vive teniendo dos caras, porque son completamente falsas, tengo tanto recuerdo archivado en mi cuerpo, felino, que disfruto de mi soledad cuando yo estoy conmigo, he sufrido en mi piel la mentira falaz, desengaños que nadie ha podido borrar, pero yo aplaudo aún la vida. Para seguir hay que persistir, llenarte de corazón... Para seguir hay que persistir, Mirta Medina, querida, estábamos hablando del homenaje, Festival Latino 2009, Tony Reyes, en Toronto, Canadá, y tú me decías... No, te decía que creo que ese premio que me dieron fue por los años de carrera, si mal no recuerdo, no estoy segura, porque no sé, es que tú tienes anotado, porque tú eres... Sí, 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 por la trayectoria, pero bueno, igual... Por la trayectoria. Por la trayectoria. Ahora a ver, vamos a mencionar nombres, has trabajado con el queridísimo Edi Calderón, que lo recordamos también, que ya tiene una calle merecida, tiene una calle merecida en Miami, que humorista y que ser humano excepcional. Bueno, también con Arturo Sandoval, Omar Aportuondo, Elena Burque, Rosita Fornés, que dijimos, Armando Manzanero, Barbarito Díez, Héctor Quintero, Santiago Alfonso, Carlos Ruiz de la Tejera, Paquito de Rivera, y podemos seguir por la carretera. Ay, no, 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 no. Ay, Dios mío, no, 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 no. ¿De dónde tú te has documentado tanto? Pienso que... De todos lados, no, de todos lados, pero además de hurgar también llamando amigos, llamando amigos que tenemos en común, que son unos cuadros que... A ver, tienen que trabajar también y además como te admiran, como somos muchos los que te queremos, imagínate tú. Ay, gracias, 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 eres muy lindo, de verdad. Muchísimas gracias, tú no te puedes imaginar lo que... De verdad agradezco tu sensibilidad y como eres conmigo, que eres una persona increíble. Gracias por recordarme y por haberme dado este programa después de un año casi, ¿no?, que lo hicimos y de veras me siento muy feliz de que haya sido así. Bueno, hablando de amigos, Mirta, yo quiero decir, 2010 Mirta Medina participa en el concierto homenaje a Raúl Gómez organizado por la Federación Mundial de Expresos Políticos o combatientes cubanos. Saludo al amigo Arturo Manuel del Monte también, que lo recaudado en ese concierto fue para ayudar a la recuperación del preso político Ariel Ziegler a Maya. Te felicito por eso también, por tu participación allí. A ver, vamos del 2010 al 2011. Ha sido presidente del jurado en Miami International Song Festival. Participación estelar también. Grandes vivas cantan a Las Diego, que pasamos temas de Las Diego, por supuesto, y en 2012 Dos Mundos, Dos Estilos, Mirta Medina y Pastora Soler, también en el emblemático Miami-Dade County Auditorium. Exacto, correcto. No te lo digo que lo sabes todo. Bueno, yo sé que había por ahí un libro autobiográfico, nuevas canciones, nuevo disco, proyectos. Contame de este 2023 y, no sé, para más adelante. Bueno, sí, del libro sí, estoy escribiendo un libro con la historia de mi vida, pero imagínate, es tan larga. No, ese es el problema. Yo te lo iba a decir, te lo iba a decir como una humorada, pero se ve que se me hace un poco complejo, porque uno cuando, a ver, cuando tiene una trayectoria tan extensa y empieza a unir anécdotas y cosas, me parece que va a ser en varios tomos, va a ser como una enciclopedia eso. Heidi me dice, yo, fíjate, Mirta, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ese libro no puede tener el grosor que yo tenga que llevarlo en la mano, así que me pese. No puedo. Entonces le dije, no, Heidi, no te preocupes. Si considero que tiene demasiadas páginas en una primera parte, pues le hago otro tomo, el número dos. Claro, tiene que ser el tomo, no queda otra, continuación. No, por supuesto, por supuesto. Y disco sí, estoy elaborando ahora un disco dedicado a la música del maestro Memes Solís, donde canto todas sus canciones y voy a hacer cosas con mis hijos, con él, y va a ser un disco bien bonito. Y tengo un disco mío pendiente, que es el tomo dos, pero ese lo voy a, primeramente voy a hacer el de meme y después voy a continuar con el mío. Y bueno, trabajo, tú sabes, siempre tengo mucho trabajo en diferentes cosas y estoy feliz, feliz que así sea, ¿no? Que no, o sea, que no tengo por qué decir, ay, no tengo trabajo. Ahora, al contrario, tengo demasiado trabajo. Y además, y por esto me he demorado tanto en la elaboración y terminar el famoso libro. No, está bien. Unes dos cosas, Mirta. Tienes trabajo y tienes el afecto de tu público internacional. Además, además, es importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Bueno, quiero un mensaje tuyo final antes de que el programa se termine. Viste cómo es la radio, que después sigue otro programa y esas cosas que pasan. Yo sé, yo sé. Pero este programa ha sido exclusivo para reconocerte a ti. Ay, gracias. Yo sé que hay mucha gente que te está escuchando por todos lados, así que quiero tu mensaje, tu saludo especial. Por supuesto, te digo que para Leandro Gasco fue un honor, reconocimiento, que se vendrán otros y que siempre para adelante con tu calidad vocal, interpretativa, con tu talento y con tu nobleza de bien. Bueno, como para comenzar, o sea, el primer saludo, no saludo, sino agradecimiento es para ti, para todos los oyentes que están escuchando en este momento o que van a escuchar después si esto se retransmite. Gracias a los que no conozco, que por si han escuchado de mí y han conectado para esta entrevista, enormemente se los agradezco. A mis cubanos que están repartidos por todo el mundo, que yo me siento muy impresionada cada vez que me dicen, no, en Suecia hay cubanos que te saludan. Y recibo e-mails de diferentes países de cubanos que están regados y están viviendo y emigrando por diferentes países. A todos ellos un amor grande, que aunque no les hable, no nos comuniquemos, siempre mis cubanos estarán en mi corazón, siempre. Y que yo, cada vez que pueda, siempre voy a enviar un saludo a todos esos, que no puedo comunicarme con ellos, al mundo entero, que por favor, que haya paz, que no sigamos en esta lucha tan horrible que se viven en diferentes países y sobre todo, tú sabes, lo que se está pasando en Rusia. Y de veras, yo me siento por ello muy triste y por eso pido que por favor, no sé, se llegue a un acuerdo, todo se pueda solucionar para poder vivir uno con tranquilidad y con menos tristeza. Para todos una esperanza de vida, que nunca podemos decir que no, a que no puedo hacer esto, a que no quiero. No, la vida siempre es luchar, ser positivos, siempre decir, yo quiero esto y lo voy a lograr, porque si se piensa de esa forma y se piensa positivamente, se logra, se adquiere todo lo que uno piensa, todo por lo que uno lucha, pero sí hay que lucharlo, sí hay que tener quizás paciencia, quizás, no sé, amor, hay que amar a la vida sobre todas las cosas y pensar que lo que uno quiere lo va a lograr. Ese es mi consejo para todo el que me esté escuchando, no de caer en negatividades ni en tristezas, todo lo contrario. Luchar, seguir adelante y fijar un objetivo y mantenerlo, que eso al final se logra. Bueno, todos juntos, corazón abierto, libertad, verdad, bien, lucha, compromiso, tú eres un ejemplo de eso, de entrega y por eso a través de las canciones se identifican, todos te quieren y celebramos la verdad, tu elevación cultural y tu talento. Lo mejor, gracias Mirta y hasta un próximo encuentro, un abrazo enorme. Exacto, un beso grande y gracias, gracias a todos. Hasta cada momento, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muy bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Yo quiero agradecer especialmente a Sebastián Subirana, fundador de la Romper Records. Por ahí se escucha el querido Alberto Plaza con Palante. No se olviden, eh, suscríbanse, Leandro Gasco, periodista en YouTube, Leandro, mi nombre, Gasco, mi apellido es G-A-S-C-O, como Gascom sin la N. Soy insistente con esto, Sebastián, pero tiene que ser así porque hay un mundo. Yo mismo me siento feliz cuando veo el recorrido y lo que uno ha hecho y ha transitado. Y agradezco a los artistas también internacionales que comparten este programa conmigo y sus vivencias, que es fascinante, como el caso de la gran Mirta Medina. Amigos, hasta la próxima. Quédense en AM830, Radio del Pueblo, recordando el pasado, pensando en futuro. Hasta la próxima. Palante. Camina, no te detengas jamás Palante, palante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Palante, palante, camina No te detengas por nada Palante, palante, con fuerza Y así se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Desde Buenos Aires